Música Mis queridos amigos, esta es la mayor prueba de la creatividad de nuestra gente paraguaya. ¿Cómo le va señora? Bien y usted, bien, bien, lo más bien. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Clara Aurora Moreno. Señora Clara, ¿de dónde es usted? Soy de San Lorenzo. San Lorenzo, cerquita de aquí, ¿verdad? Cerca, bien vecina, de Asunción. Bueno, esta es la mejor prueba de que en todos los lugares se sigue manteniendo nuestra tradición, nuestro trabajo típico, ¿verdad? Sí, la artesanía en todas partes, bien cerca de Asunción, dentro de Asunción. Yo hago carteras en Aopoí, bordo, hago los zapatos de Aopoí. Y me hacen son hermosos los trabajos. Eso me llamó mucho la atención, los zapatos. Los zapatos, hago yo el bordado, pero con la ayuda de un zapatero, ¿verdad? Que hace la terminación, ¿verdad? Claro, pero es la congeniedad de todo. Sí, así es. Y hago las carteras que están saliendo, se está apreciando mucho, está gustando. Porque es una novedad. ¿Hace cuánto que se dedican a hacer eso? Hace poco nomás las carteras y los zapatos. Es una novedad porque yo estaba trabajando con las muñecas de trapo, que ahí tengo a la vista, ¿verdad? Sí, en Brasil también se hacen mucho las muñecas de artesanía. Sí, y... Se venden caras. Ahora, ¿cómo? Que se venden caras. Sí, nosotros tenemos a buen precio. Claro, ¿y cómo ve la receptividad de la gente en cuanto a estos trabajos? No, la gente ya está teniendo conciencia de que tiene que optar por la artesanía paraguaya. Por lo nuestro. Por lo nuestro, sí. Así que invitamos a la gente, ¿verdad? Que cuando tenga que hacer un regalito, a las señoras que tengan que hacer un regalito, opten por los productos paraguayos, ¿verdad? Bueno, y bueno, vamos a proceder a mostrar un poquito... Con mucho gusto, con mucho gusto. Adelante. Bueno, a ver... Bueno... Puede ver el bordado a mano, tiene un forro, ¿verdad? Un forro, un bolsillito, ¿verdad? Esto usted, si ensucia, puede lavarlo, plancharlo. La ventaja, ¿verdad? Y hay diferentes modelos y colores. Modelos y colores. ¿A qué precio, por ejemplo, tenemos? Nosotros las carteras a 30 mil dólares. ¿A 30 mil dólares? No, a 50 mil. ¿A 50 mil? Sí. Un precio accesible, ¿verdad? Claro. No es tan buen precio, sí. Los zapatos tenemos las hojotas, las sandalias a 50 mil, que son las bajas. Y tenemos las altas, ¿verdad? Bien artesanales, que son ya de 70 mil, ¿verdad? Después tenemos las chatitas, las chatitas, son de 55 mil. ¿A 55 mil? Sí. Sí, tengo otros dos personales que me ayudan, ¿verdad? Al bordado, al preparar, ¿verdad? Hay mucho por hacer. Sí. Sí. ¿Y cómo fue la decisión de optar por realizar este tipo de trabajo? Y bueno, eso es... A veces a uno se le ilumina la lamparita, ¿verdad? Claro. Eso es. Y se arriega. Y se arriega, y bueno, ahí está. Y aquí está. Sí, eso es. Bueno, señora, muchísimas gracias por... A ustedes también. ...por hablar con nosotros, y bueno, les deseamos mucho de éxito y que pueda... Muchas gracias, muchas gracias. ...ser apreciado en tu trabajo. Muchas gracias. ¿Te dedicas a realizar un trabajo a base de plata, verdad? A base de plata, oro, solamente plata y oro. Trabajamos en mi casa, talleres a mi casa luego, taller de fábrica, en Luque. Soy Azalea. En Luque. Todo lo que estamos es trabajo nuevo. Son en filigrana, en plata quemada, trabajos en fundición, trabajos sobre catálogos. ¿Cuál es el trabajo que más se pide? Los trabajos que más se pide son la plata quemada. ¿Plata quemada? Plata quemada. Porque se están usando, pues, está de moda, entonces eso es lo que más se pide. ¿Y qué tal el precio? Accesible, no son caras. ¿Qué es accesible? Sí. La cadena de la plaza quemada con aplique de oro de 18, tenés a partir de 145 mil. Y la medalla tenés... ¿Puedes mostrarnos, por ejemplo? Sí. Esto. ¿Todo plaza con aplique de oro de 18? ¿Qué es accesible? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.